Aquí estamos en las afueras del Toy Stereo. Me voy a quitar un momentito para que Héctor, el camarógrafo, pueda por lo menos dirigir la cámara a la entrada. Hace unos minutitos atrás había un caos. Yo creo que todo el tráfico hizo que las autoridades del Toy Stereo abrieran las puertas un poquito más temprano porque verdaderamente nada se movía. Acá en las afueras del Toy Stereo. Estamos en el quinto partido decisivo de esta serie divisional que verdaderamente el sur de California no solamente nos ha regalado un gran día para un gran juego, sino también para saber quién tiene el dominio del sur de California. Me atrevo a decir también por algunos elementos que vamos a ver en el día de hoy que hoy se rompe audiencia en la historia de eventos deportivos en Japón. ¿Por qué digo esto? Porque primero estará Shohei Otani, la presencia que paraliza todo un país, pero también en el Montículo. Por primera vez tenemos a dos japoneses abriendo un partido de post-temporada. Por un lado tenemos a Yu Darvish que ha dominado esta alineación de los Dodgers de Los Ángeles todo el año, incluyendo el segundo partido de esta post-temporada de esta serie. Pero los Dodgers de Los Ángeles, si quieren hacer daño, lo tienen que hacer temprano y sobre todo también tienen que depender de un Yoshinobu Yamamoto que debe venir con otro plan porque ya lo han descifrado. Empezando esta temporada en Corea del Sur, sacaron a un Yamamoto, esta alineación de los padres de San Diego, cinco carreras en la primera entrada. Eso es lo único que duró el japonés. En el primer partido de esta serie también no le fue muy bien, aunque fue victoria para los Dodgers de Los Ángeles. En resumidas cuentas, para mí, el que pegue primero y el que saque primero a uno de estos dos abridores va a tener una gran ventaja porque cuando lleguen los bullpens, los relevistas de cualquiera de estos equipos que están filosos, le va a ser la vida imposible a la alineación que van a enfrentar. Pero vamos a ver, todo puede suceder. Hoy sabemos que van a abrir muchas botellas de champaña, pero no sabemos de cuál vestidor. Es correcto, Carlitos. Se te ve toda la emoción y sí, es que este partido está bravo. Pero hablemos de la estrella, de los que muchos dicen que ya es el mejor pelotero de la historia, Shohei Otani, que ha estado presente en estos partidos. En el primer juego impulsó tres carreras, eso ayudó a que los Dodgers ganaran. El segundo juego estuvo apagado, después en otro juego impulsó una. ¿Qué ha sido de Shohei Otani en esta serie, en su primer postemporada? Dos cosas que dijiste, es muy importante. Y la que me llama mucho la atención es cuando dijiste, en el segundo partido, apagado. Bueno, ese segundo partido, estuvo Yu Darvish en Salomita, ante Yu Darvish, de 5-1 solamente. O sea, tiene dominio total hasta ahora Yu Darvish en contra de Otani. Y vamos a ver si en ese primer partido, como tú muy bien dices, que hace daño por medio del cuadrangular, el único que ha conectado hasta ahora en esta postemporada, puede ahora repetir la misma receta hacia los padres de San Diego. Pero esta alineación de los Dodgers de Los Ángeles van como va Shohei Otani. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube. ¡Suscríbete al canal!